Barbón medio gordito corriendo besito sus amigos de Grupo Skolta Dice más o menos así con palochera, márquenle viejón Sabe trabajar, sabe negociar No puede subir, lo hace más que bien Aunque lleva poco, los años no cuentan con poca experiencia Él no va a parar, así va a seguir Y la oportunidad, supo aprovechar, no la dejo ir Ahora sigue aquí, camina calmado, pero a paso firme No ha sido dejado, solo sus consejos, le gusta seguir En un conde con amigos se pasean, el omiso admirado Pues le gusta disfrutar a su manera y lo respeta Un avión con destino va a dar la cara pa' mojarse la garganta Un greguzo revimarte y pa' agarrar la desvelada Un buen taco lo disfruto con amigos sin nombre No se los digo, soy Barbón medio gordito Saber de ser, tiene la humildez Y se porta bien, él sabe con quién Gracias a su padre por lo que él le ha dado Él es el resultado y él le aprendió Es orgullo de él, suele festejar Tres días se van, le gusta tomar, también aguantar Con el grupo escolta se le quita el sueño Después del festejo otras cosas vendrán Hay que trabajar En un conde con amigos se pasean, el omiso admirado Pues le gusta disfrutar a su manera y lo respetan Un avión con destino va a dar la cara pa' mojarse la garganta Un greguzo revimarte y pa' agarrar la desvelada Como el taco lo disfruto con amigos sin nombre No se los digo, soy Barbón medio gordito Ay, que da muy amor